Agradecemos la invitación para la ceremonia a realizarse en el Museo de Historia Natural. Hemos tomado la decisión de no asistir, porque se trata de un acto particular del presidente electo y no corresponde a un acto oficial republicano de gobierno. Como republicanos siempre vamos a estar para honrar las tradiciones y los actos oficiales. Le deseamos a los ministros que serán designados el mayor de los éxitos en sus gestiones en la medida en que trabajen para proteger y mejorar el bienestar y el futuro de todos los chilenos.